Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una ensalada de ejotes, van a ver que rica. Lo único que necesitamos son como dos tazas de ejotes, lo único que vamos a hacer es cortarle las puntas con un cuchillo y luego los vamos a cortar como en tiras de 8 centímetros para que no estén muy grandes, tipo tamaño bocado y los vamos a poner a cocer. Luego necesitamos también un manojo de cilantro, este viene muy tupido, yo usaría la mitad, media cebolla, un limón, dos jitomates, un poco de aceite de oliva y una pizca de bicarbonato. Esto es porque lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los ejotes con una pizca de bicarbonato, bicarbonato de sodio. ¿Qué es una pizca? Es lo que agarran mis dedos y eso lo que hace es que el ejote no se decolore y se haya todo así amarillento, es para que no pierda el color. Bueno, ya los ejotes en 15 minutos estuvieron listos, los puse en un baño amarilla con agua con hielo, nada más para que se pare el cocimiento, ya están al dente, crujientitos. Y mientras aproveché para picar el jitomate que vamos a mezclar ahora en un tazón, junto con la cebolla, el cilantro, el jugo de limón y vamos a aderezar con un poco de sal y aceite de oliva. Y por último los ejotes ya bien fríos, no se los vayan a poner calientes, los vamos a agregar a este pico de gallo que hicimos con un poco de aceite de oliva también. Y vamos a abezcar muy bien. Esto sirve como una ensaladilla antes de la comida o incluso como una guarnición para aves, carnes, pescados, sobre todo cuando es algo que no es muy cremoso, esto le puede dar una consistencia bastante rica en agua y jugo. Vamos a ver qué tal quedó de sabor esta ensaladita. De veras muy rica, un día que quieran hacer dieta vegetariana, también se pueden comer esto como plato principal. Gracias, esto es todo por hoy en Cocina del Natural, hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!